¡Muy buenos pandilleros! Soy Woody y sean bienvenidos una vez más al canal. A veces me preguntan... ¡Woody, ¿por qué te presentas en todos los videos? ¡Con una vez bastaba y ya! Pero bueno, resulta que para algunas personas este puede ser el primer video de mí que ven y así me conocen y ya está. En fin, sean bienvenidos a esta serie de biografías y hoy tenemos al queridísimo por muchos y me incluyo, Diego Dinosaurios Locos Brando. Antes que nada decir que este video se tardó más de lo normal en salir porque han dado algo resfriado y mi voz no ha estado de lo mejor. Así que hoy que me siento algo mejor lo estoy grabando para que no sean tantos días que no subo contenido. Así que si mi voz suena algo raro, por favor, no me jodan por eso. Y bueno, estará de más decir que este capítulo es el número 8 y si este es el primer video que ves de esta serie, te recomiendo ver las listas de reproducción de mi canal y hay una que se llama Biografías y ahí encontrarás todos los capítulos. Advertencia, lo que estás a punto de ver puede contener algún tipo de spoiler. Así que si no leíste Steel Ball Run, te recomiendo dejar un hermoso like como agradecimiento. Diego Brando es un personaje perteneciente a la parte 7 Steel Ball Run y Diego viene siendo la contraparte de Dio. Recordemos y remarquemos que Steel Ball Run es un reboot, así que es como un nuevo comienzo. Y el primer universo no tiene nada, pero nada que ver con este nuevo. Y esas teorías conspirativas de que son las almas de los del primer universo que después de Made in Heaven y bla 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 y el reinicio y estar en otros cuerpos, déjenme decirles que no. Lo siento por matar sus ilusiones amantes de las conspiraciones, pero es un reboot y solo eso. Suena bonito toda esa historia, pero solo queda en teoría sin fundamento. A menos que Araki, claro, haga algo y eso sea canon. Pero bueno, de eso todavía no pasa nada. Lo que sí es cierto es que la parte 7 se justifica con el fin del universo conocido al final de esta noche. Pero bueno, creo que me estoy enrollando demasiado con este tema y eso sería tema ya para un video completo. Así que mejor, si les gusta la idea de que hable de esto y deje bien explicado todo esto, no se olviden de hacérmelo saber en los comentarios. Retomando, Diego Brando es de nacionalidad británica. Nació en 1870, edad 20 años, ocupación jockey profesional. Y su caballo se llama Silver Bullet. Diego Brando es un personaje bastante carismático y querido por muchos. ¿Y a qué se debe esto? Pero principalmente se debe a que Diego es el Dio con mayor desarrollo de personaje dentro de una misma parte, claro. Porque por ejemplo, el Dio original es un personaje plano y típico de Shonen hasta que en Stonehen conocemos su lado más filosófico y profundo. Cosa que le tomó tres partes y a Diego solo una. Entonces esto para la mayoría lo convierte en el único Dio con desarrollo. Y esto es porque tienen memoria selectiva y solo recuerdan por conveniencia. Ya, vale, 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 me calmo. En fin, lo que sí es rescatable de Diego es que podemos presenciar su niñez. Podemos ver el por qué él es como es y qué situaciones lo llevaron a que sea lo que actualmente es. Tiene un trasfondo mucho más real y emotivo de lo que el Dio original tuvo. Cuando nos muestran la niñez de Diego, lo hacen de una manera tan bien hecha que de verdad sientes lástima por los sacrificios que tenía que hacer su madre para sacar adelante a Diego. A la larga termina simpatizando un montón con él a lo largo de todo Steve Brown. Debido a la miserable vida que le tocó vivir cuando pequeño, a base de puro orgullo, creció aspirando a obtener siempre gloria y jamás volver a tocar fondo. Esa es la verdadera motivación que Diego Brando posee. A los 20 años, se casó con una anciana de 83 años que murió poco más tarde, siendo él el único heredero. Diego no confía en nadie y no le importa nada ni nadie más que la fama y el dinero. Y es por eso que entra a la Steve Brown. Ya sus aliados no los ve como aliados, sino que como herramientas. Si no, pregúntenle eso a Huecapipo. Diego, gracias al cadáver santo, específicamente el ojo izquierdo, logra obtener un stand. Y su stand se llama Scary Monsters. Sus estadísticas son Poder destructivo, B. Velocidad, B. Rango, D. Durabilidad, A. Precisión, C. Potencial de desarrollo, B. Scary Monsters es un stand bastante versátil. Veamos. Primeramente, Diego se transforma en un dinosaurio, el cual tiene escrita la palabra Dio por todo su cuerpo. Y tiene un poder que funciona como una infección. Todo aquel que sea mordido, rasguñado, a fin de cuentas. Todo aquel que tenga contacto físico con Diego, se convertirá en dinosaurio. Y ese dinosaurio también, si toca a alguien, lo convierte en dinosaurio. Y así sucesivamente. Todos esos dinosaurios están bajo el control del usuario. El usuario original de Scary Monsters era el Dr. Ferdinand. Quien fue el que convirtió a Diego primero en dinosaurio y Diego terminó infectándolos a todos en el pueblo. Luego, Diego, cuando se hace con el ojo izquierdo, se convierte en el usuario de Scary Monsters. Ah, y recuerden que Jairo se queda con el ojo derecho. Aunque, si lo piensan bien... ¿Cómo sabían que ojo era el izquierdo y el derecho? En fin, Diego cuando es el usuario de Scary Monsters, él puede convertirse a sí mismo en un dinosaurio por completo o en un híbrido. Y para ser sinceros, el diseño del híbrido es el que más me gusta. Y creo que a la mayoría también. Esta transformación no es solamente estética, sino que Diego posee fuerza y agilidad. Y en fin, todas esas características físicas tanto a favor como en contra que un dinosaurio pueda tener. Además de verse muy cool. Y Scary Monsters también le da la posibilidad a Diego de poder pelear él de manera física contra otros stans. Como mencioné anteriormente, Diego solo ve a los demás como herramientas. Entonces, según su afán por ganar la carrera, hace una alianza con Fanny Valentine. Pero no tarda mucho en traicionarlo e intentar matarlo. Pero termina él siendo quien muere. Y es partido a la mitad por un tren. Luego de la muerte de Diego, hace aparición Alternate Diego Brando. Que es un Diego Brando de otra dimensión. Que llega a esta por voluntad de Fanny Valentine y su D4C. Este Diego es incluso más cruel que el original. Porque si a Diego no le importaba nada, a este no le interesa incluso matar a inocentes para conseguir sus propósitos. Físicamente es igual al Diego Brando original. Pero su stand es la gran diferencia. Alternate Diego Brando es usuario de The World. Sus estadísticas son. Como ya debe ser conocimiento general de todos. Este stand puede detener el tiempo. Y específicamente este puede detenerlo por aproximadamente 5 segundos. Alternate Diego sabía de antemano por Fanny Valentine como funcionaba el stand de Johnny. Y se enfrenta a Johnny y usa su SAGUARUDO para hacer un doble ataque y sorprendentemente derrotar a Johnny. Que me muero. Diego termina ganando la carrera pero no contaba con la astucia de Lucy Steele. Quien le muestra a Alternate Diego la cabeza del difunto y original Diego Brando. Y acuerda a las reglas de D4C. Dos mismas personas de diferentes dimensiones no pueden existir dentro de una misma. Entonces se atraen y se destruyen entre sí. Y de esta manera Diego llega a su fin. Y así llegamos al final de esta doble biografía. De un personaje que me gusta bastante. ¿Qué opinas de este personaje? ¿Qué personaje te gustaría que fuera el próximo en esta serie de videos? Todo eso más déjalo en la caja de comentarios. Cuando este video llegue a los 200 likes hago el próximo capítulo. Y el personaje más pedido en los comentarios será el próximo. Y nada más. Si te ha gustado dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales que se encuentro en la descripción. Suscríbete para ser parte de la bandilla. Nos vemos y como siempre. Hasta la próxima. Antes de que me vaya. Algunas personas me dicen que aunque estén suscritas aún así. No les llegan las notificaciones del canal. Y eso es porque ustedes deben activar la campanita. Si es algo molesto pero deben hacerlo. Así que ustedes a pesar de estar suscritos. Van a la campanita. Le hacen clic acá. Recibir todas las notificaciones de este canal. Y de esta manera. Youtube los notificará cada vez que suena un nuevo contenido. Y así no se perderán nada. Le van a guardar y ya está. Nada más. Y así todo bien. Y como siempre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!